Dibujé una gran historia Sobre un brillante y pequeño corazón Pero no sé qué pasará Si el futuro también brillará Seguí dibujando esta historia Porque quiero saber lo que vendrá después Voy a conectar el siguiente ritmo en mi corazón Me sentí, me sentí tan triste, me sentí Y a la vez me sentí, me sentí tan feliz Me mantengo aturdido por ambos sentimientos Una luz brillante huele hacia tus invisibles besos No me importa si seguimos viviendo Sigo adentro de una mentira Déjame, déjame disfrutar de este sueño Sigo adentro de toda esta cruel y triste realidad Buscándote déjame, déjame dibujar otro mundo Brillante Los hilos rojos conectados Y el deseo de no quererte abandonar Pero no sé qué pasará Si el destino nos volviera a jugar Nuestras emociones se muevan Cada vez que recorramos el pasado Voy a conectar este latido en mi corazón Me sentí, me sentí, me sentí tan triste Me sentí Y a la vez me sentí, me sentí tan feliz Siento dentro de mí grabando estos dos sentimientos Solo quiero seguir buscando tus invisibles dedos Adiós 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 Y aquí termina nuestra triste historia de amor No me importa si seguimos viviendo dentro de una mentira Déjame, déjame disfrutar de este sueño Sigo adentro de toda esta cruel y triste realidad Buscándote déjame, déjame llevarte a otro mundo Dirigimos nuestros pasos y llenando que nos conectó